Ya puso un corazón ranito. Ahora, por favor, ranito, no vayas a escribir cosas una vez. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se hacía eso? Ahí está, ya lo escribí. Bien. Ah, yo lo hacía y Ed se enojaba. ¿Dónde estaba? Miren, estamos aquí acabando el mantenimiento de Master Dewey con ranito. Hola, amiguitos. Sí, él es. Wizards nos, ¿qué? Wizards nos... Julio, sí, también. Sí, también. Y con Felo, ¿qué es? Han hecho Snap. Sí, me había olvidado completamente de eso. ¿Habías olvidado completamente de han hecho Snap? Sí, me había olvidado de esta parte. Bienvenidos a su gustada sección con Amilos, Julio. Ah, no, era Konami. Caiba Corb nos rechazó. Sí, Caiba Corb nos rechazó. Vamos a darle Start. Se acaba de terminar el mantenimiento. Vamos a ver qué llegó de nuevo. Hay un ranito. ¿Cómo se hace eso? ¿Es solo con el 0, no? Me parece. Es que estoy en el celular y me parece luego, luego, pero desde PC también se puede ir. ¿Cómo? No me acuerdo, pero también se puede. No, pues, miau. Bajar la mano. Conecte. Conectando, sí. Ahí me dice, ay, sí, ahorita conecto, amiguita, ahorita conecto. Ah, eso sí tiene el MasterDude. O sea, mi internet sí está medio feo, ¿no? Pero los servidores están medio chatos. ¿No han escuchado nada sobre el problema que tiene ahorita el MasterDude de la gente que hace trampa? ¿Cómo? No han escuchado nada sobre el problema que tiene ahorita el MasterDude de la gente que hace trampa. No. No, no, ¿qué tiene? Ah, pues, está repleto de tramposos porque hay unas herramientas, unos mods, pues, para ver la mano de tu oponente, acomodarte las cajas en tu mano, empezar siempre primero o incluso provocar el error de cohesión al oponente. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Ah, pues, son putos mods del diablo. ¡Qué forreada eso! Sí, no, y es horrible porque la otra vez, por ejemplo, la otra vez estábamos, estaba jugando Lizzie y yo estaba ahí con ella, ¿no? Y de 10 duelos, no te exagero, 10 duelos. 10 duelos, los 10 cabrones empezaron primero. En su mano inicial había Maxi, había Ash Lawson, había Impermanence y había Branded Alubar y había este... Noble Mano Crossout. En la mano de los 10, ese era su mano. De todos. De todos. Y te das cuenta porque empieza el turno y sale como si se estuvieran desconectando e inmediatamente después de que termina su de que se están desconectando, empiezan a tener la mano perfecta. Es una cagada horrible. ¡Hackers! Sí, hackers. Ven gatos. Sí, ¿no? Y es horrible porque, o sea, ven tu mano, o sea, ven tu mano, ven que tienes. Por ejemplo, eso le pasaba a Liz porque ella estaba jugando un deck que hacía como acciones especiales y buscaba, ¿no? Entonces siempre tenían esas. Pero, por ejemplo, empiezas a jugar con algo que no hace como acciones especiales y en su mano inicial no hay Maxi. Hay Impermanence y hay Ash que te impiden búsquedas, ¿no? Y juegas con un deck que juega con... tan descarado es a veces que, por ejemplo, hace rato le pasó a Liz que le jugó un... O sea, empieza el turno del oponente, empieza el oponente y le activa prohibición. Y en la prohibición pide justamente una de las cartas en su mano, así de... ¡Qué puta casualidad! Y todavía dije, no, pues es que es una de las cartas que se usa mucho. No, le pide una pinche canadia para los oídicos y una mamada así que tenía en la mano. Y así de... ¿Qué? ¿Cómo es posible? O sea, no hay manera de que lo sepa si no le está viendo la mano, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se juega? Pues así, con las cartas, así como lo dibujaste, así se juega, hermanito. ¡Esta mierda no inicia! El Chucky lo sabe. Bueno, ahorita, ahorita, pero más bien... El Chucky lo sabe. Es muy probable que ahorita no hay ni si mal bien, porque como acaba de tener el mantenimiento, el servidor debe estar retacado, ¿no? Ajá. Pero sí, hay hackers ahorita en MasterDuel. Y te encontraste con algunos. Ah, sí, un chingo. Prácticamente la mitad de la gente con la que te ofrendas, y en horarios hasta más, son hackers. Y te das cuenta por eso, justamente. Es bien feo porque... Tú sabes que, por ejemplo, tú que juegas Buildings, es que te das cuenta que cuando tu oponente tiene algo que activar en la mano, le sale el relojito. ¡Ay, ajá! Entonces, empiezas tú, ¿no? Y le sale el relojito. Y tú dices, bueno, a lo mejor tienen la mano Maxi o tienen la mano X, ¿no? Haces tu primera jugada, tu primera carta, se quedan pensando, le sale el relojito, se quedan pensando, y mágicamente siempre tienen justo la carta necesaria. Y a partir de ahí, todo lo que tienen es para detenerte. Y se quedan con una carta que es con la que empiezan a jugar. Todos, todos. Y siempre traen nombres japoneses, y pinche avatar de defecto, y el pinche compañero de defecto. O sea, como que literalmente, crean el perfil para hackear y sacar cosas. Ajá, y tú ves el perfil y tienen que... Lo he visto a principiante. ¿Es así, cabrón? Claro que sí. A ver, ya inició esta madre, vamos a ver qué hay de nuevo. Ah, un smurf típico. Sí. Un smurf típico. Y de hecho, apenas estaba viendo un vato que le... Hay un canal de un vato español que le enchila un chingo eso, pero porque está en servers, nada más así como para decir, ¡ay, estos güeyes, miren, aquí está la prueba! Bueno, que al parecer estaban tratando de hacer lo mismo en Magic Arena y no podían. Bien, ya se ven mi dibujito, ya lo puedo ver. A ver, sobre maestro, vamos a ver, comienza... ¿Qué es lo nuevo? Aquí está el sobre nuevo. Comienza la agitación. Vamos a ver qué es lo nuevo. Vamos a ver. Ay, en Dueling, ¿quién es el... ¿Quién es el nuevo personaje de Duellings? Girard. Sí. Es un emperador varia. Es de la segunda parte de Sexar. A ver, a ver. Ah, ¿es importante? Sí, 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 es importante. A ver, Repoy, Reprint, Reprint, Reprint. Reprint, Reprint, ¡qué mierda! Jodeme que solo hay eso. Déjame ir a ver el listado total. Esto ya lo habían anunciado. Esas ya las habían anunciado. A ver, lista de cartas en este sobre. Reprint, 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 Reprint y Reprint. Este es nuevo. Este dragoncito es nuevo. Bueno, este es dinosaurio. Y está bien perro. Nada más que cargue. A verlo. Síguemelo. Este, mirenlo, es el led bien emputado porque ya son las dos de la mañana. ¡Ya se acabó el gameplay! Un monstruo de fusión, dinamorfia, más un monstruo, dinamorfia. Ah, esos tipos de fusiones me gustan porque vas a hacerlas como se te cante el culo. Es una fusión. Ah, Ed y Ed. Es Ed y Ed, exacto. ¿Una a Ed? Son dos sets igual. Sí, son dos sets juntos. Ese güey es nuevo. Ese les faltaba a los dinamorfia para punirse perros. Esto es reimpresión. 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 Aunque sexo. Esto es reimpresión. Esta es nueva. Esta es nueva. Terrores del sobre raíz. Selecciona una carta de control de tu adversario. Una carta de control de tu adversario. Manda al cementerio esta carta en el campo. Y si lo haces, coloca la otra carta en el cementerio del campo. Ah, está chida. Me gusta. Reimpresión. 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 ¡Puta madre! Ah, estos ya son... ¡Puta madre, Marsh! ¡Pura de reimpresiones! ¡Puta madre, Marsh! Esto es nuevo, pero es cagada, Marsh. Ese es nuevo también. Es reimpresión. 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 Ah, es que qué mierda. No reimprimieron todo lo... Ah, aquí está la... Dino, perra de mierda. Te vamos a partir la madre, miren. Frenesida y no morpia con el... Con el led bien emputado ahí también otra vez. Eh, Umiá. El led es ese de arriba, pero abajo somos nosotros. Sí, es el... Perra de mierda. Te vamos a partir la madre. Exacto. El de la derecha es raro. El de la derecha es raro. Sí. El de la izquierda, Haru. Y yo el del medio. Sí, la vieja está bien buena. Claro. Y ya, lo demás. Me jode un poco que... Reimprimieron... Muchas cosas, pero lo caro de los... Lo caro de los... Lo caro de los... De la dinomorfia no lo reprimieron. Así que para armarte el deck de dinomorfia necesitas... Esta madre y otras... Estos dos que vienen aquí URs y otras como 7 URs. Te explico cómo funciona el... La... El crafteo aquí, Renito. En el máster. Renito. Aquí sigo. Te explico cómo funciona lo de los... Crear los decks aquí. Para que veas por qué es una cagada. Explícame. Ok. Perdón, que quería borrar la mamá de esa que dibujé, pero yo no se quiere borrar. Ahí déjala ya. Ahí déjala. Qué huevón. Y mira, vamos a abrir... Vamos a abrir un... Creo que Haru puede hacerlo ahora que es el admin. A ver, vamos a ver. Ah... Pero está bien sin borrar. Es un raro con el pelo parado. Antalla, aplicaciones, anotar... Ah, dice eso. Yo leo... Ya sé Julián. Ya sé Julián. Borrar, a ver. Borrar todos los dibujos. Ahí está. Ya sé burro. Ahí está. Ah... Ahorita vuelvo a dibujar uno. Bueno, mira. Abres tus sobrecitos y si te salen... De todo lo que te sale, lo puedes deshacer. Si deshaces una... Si deshaces una carta, te va a dar 10. 10 joyitas. Y crear una te va a costar 30. O sea que técnicamente para crear una tienes que deshacer 3. Ah. Entonces... Perfecto, dibujo otra. Sí, ya lo vi. Entonces, si te fijas, de N y de R tengo un chingo, ¿no? Porque obviamente es lo más abundante en los sobres. De SR y de UR tengo poquitos. Pero por lo general suelo tener muchos de SR, muchos más que de UR, porque casi no salen las UR. Entonces, si tú te quieres armar un deck, vas a abrir sobres, por ejemplo, de este nuevo que salió, ¿no? Y si te salen UR es que no quieres, las deshaces y ya vas teniendo puntitos de estos para crearlas, ¿no? Entonces, técnicamente te puedes armar cualquier deck sin gastarle dinero, ¿no? Que te vas a tardar. Pero, pero la cosa es que sin deck... ¿Qué pasó? Es como con las crafteadoras en el Magic Arena. Sí, exacto, pero es como que muy amigable porque... Mira, por ejemplo, ves este deck que tengo aquí, ¿no? Le voy a restar todo lo que es ya... Todo lo que no es como que del arquetipo, ¿no? Cosas que yo en teoría debería tener porque las uso en muchos decks, ¿no? Bueno, vamos a ver esta, esta... Sí. Esta, esta... Estas... Estas de aquí... Esta mamada... Cheren, cheren... Esta, esta... ¿Qué más tienes neutral? Las tienes... Sí, no, porque pues esas sobran siempre. Esta cagada... Siempre sobran esas cagadas. Esta, esta, esta... Y ya, ok. Ok, si te dan cuenta, este deck lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho URs, ¿no? Ocho URs que no son, por así decirlo, que debo tener yo para todos mis decks, ¿no? Este y por eso. Entonces, si yo quiero crear este deck, tengo que abrir sobres hasta que me salgan todas o tener ocho, 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 seis, veinticuatro, dos, dos mil cuatrocientos, doscientos cuarenta de estas madres de arriba para quedarlas, ¿no? Y con las SR igual, las SR está igual, ¿no? Así que pasa, es un chingo. Entonces, el Dinomorgia, que no tengo armado porque no... Y ese vale verga. Ajá, ese es vale verga. Entonces, el Dinomorgia, en el sobre te están poniendo dos de las URs, pero no te están poniendo lo demás. Quiere decir que si quieres armar Dinomorgia en este mismo momento, tienes que abrir ese sobre hasta que te salgan por triplicado esas que te pusieron ahí y las demás crearlas. Entonces, es una cagada, ¿no? Porque pues te pusieran todo ahí y dices, bueno, le tiro este sobre hasta que me salgan y ya nada más lo poco que me falte lo creo. Pero no. Es eso, es eso, nada más. Ahora, ¿qué más pusieron? Accesorios. Protector. Frenesí. Carga, carga. ¿Cuál es el que me siga en el humor? Vamos, carga, mastito. Aquí está, mira. Son las micas de perra de mierda que vamos a partir la madre. Qué chido. Haru. ¿Qué pasa? La miniatura tiene que ser eso. Perra de mierda. Sí. Y luego icono nuevo. Te vamos a matar. Te vamos a matar. Perra de mierda te vamos a matar a cartazes. Y luego un iconito nuevo. Con cartón. Te vamos a matar con cartón a la verga. Como el pendejo ese que le dijo a Yi que le iba a matar con cartas del tianguis. Ah, mira, qué bonita mona. Sí. Qué bonita. La quiero. ¿Quién es? Comprar. No tengo idea. Aquí está. es que es de los matic no se juega esa mamá pero haru puede ser divertido de hecho sí sí he visto que lo juegan y está chido pero no sé también voy a comprar también el perro de miedo vamos a matar sí y se lo pongo un de juego con el va a comprar nice vamos a ver a ver como aquí fue como aquí ranito no sabe de del yugis le voy a preguntar cualquier cual de quiero que ese programa le voy a decir así de éste hace esto ya está a ver a ver tengo tengo uno que hace fusiones hasta con con sus calzones tengo uno que hace spam y pone negadores hasta con sus calzones por qué se llama super zapatillas super zapatillas super zapatillas así le puso neyton así me dijo ponle super zapatillas tengo este otro que son pues avientan cosas al cementerio y luego se va un momento mi primito que a mi primito le puse este juego en la play e hizo de blue eyes y le dije ¿cómo le ponemos nombre? y mi primo dijo ponele dragones cojonudos dragones cojonudos dragones cojonudos a ver este 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 se dedica a hacer sin cross también este es un deck castroso que está incompleto olvidenme ese este 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 se dedica a utilizar magias y no dejar ser feliz al oponente y ganar porque el oponente se quede sin cartas literal lo que hace es desterrarle cartas al tope del deck al oponente hasta que se quede sin cartas hace poco vi un deck del magic que hace eso mismo a ver vamos vamos a ver qué tan diferentes vamos a usar esto nada más le pongo las micas de perra de mierda me costaron sin gemas qué pasó este pelo claro mi hijo es fea no qué te pasa tiene el pelo azul mi hijo es fea tú eres fea muy 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 fea la micu no no mi corazón aguante la sonico sí a ver con cambiar de aguante la sonico dice el otro aguante la super sonico cych jajaja jajajaja jajaja jajajajaja porque se llama sonic o tiene tetas grandes a mí me da risa que se llame igual que el de lo super sonico jaja jajaja 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 absolutely beat ¡Oh, Haru! ¿Qué pasa? ¡Eres lobo! ¡Lobo! ¡Que vuelve el comisario lobo! ¡El comisario lobo! Mira, Haru, te estoy haciendo... Yo soy frío porque cuando fue caliente tuvo un hijo. Las carteadoras en Magic hacen cuenta que te salen cuando abres sobrecitos, te salen cartas, te las ponen como cartas, pues, que son... Cada carta te sirve para desbloquear cartas que no tengas, pues, pero pueden ser de las normales. A ver, a ver, a ver, a ver, ojito, ojito. Miren, miren, ojito. Tiene nombre asiático, tiene el compañero de defecto y probablemente el avatar de defecto. Altas posibilidades de que sea un tramposo. Ah, es un coreano, es un coreano, eh. Un coreano entre comillas. Ah, está bien. Sí, es cierto, tiene nombre coreano. Digo, a lo mejor y juega derecho, ¿no? Pero altas probabilidades de que lo sea. Pero mira, Rano, mira, Rano, o sea, esto tiene mones chinas con mascotita, no, 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 pierde Magic, pierde. Tiene a la mona que traía el avatar hace rato de de Bituber. Sí, lo sé, por eso. Sí, sí, sí. Por eso pierde automáticamente Magic. Sí, automáticamente. Y tiene Godzilla, y tiene Street Fighter. Pero no tiene a Dragon Maid Long. No, 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 no. Exacto. Creo que es la única mona china, pelo. Y todas las demás son los animalitos. Sí, lo sé, mi primo, el que le puso Dragones con Jorudos, le gustaba que pongan Sangan. A ver, vamos a ver. Pero Rano, esto tiene monas chinas propias, no de otros lados. También el Vanguard, y no lo juego. Ah, mira, es nada de eso. Mira, aquí está el avatar de defecto, su nombre coreano, compañero de defecto, y está jugando justamente Branded, que es el deck que más usan los los tramposos, porque puede iniciar con una sola carta. Así que, a ver, vamos a ver si es tramposo o juega derecho, ¿no? Y si le ganas a uno y si hace trampa, ¿qué pasa? Nada, no le ganas. ¿Te dan un premio en el deckorne? No. ¿No te dan premio en los deckorne? Y gracias por derrotar al tramposo, Haru. Nada, nada más. Además de de hacernos ganar los ha salvado. de dólares en publicidad. Es un problema, es un problema, ¿sabes por qué? Porque si tú denuncias y Konami revisa y resulta que dice no, este güey no se trampas, el que se mete, el que le pueden meter el baneo es a ti. Sí, te maten a vos. Ajá. Te matan. Sí, te matan. Dicen, perra de mierda, te vamos a matar, te dicen. Con eso se nota la poca experiencia de Rano en los juegos online. Sí, exacto. Ah, este güey, qué verga. Este pinche dragoncito lo utilizan para un candado bien cerdo, este espado de la destrucción. Pero, como lo traía en la mano, su mano no era perfecta, así que se me hace que sí juega no está de tramposón. ¿Seguro? Sí, porque él tiene la particularidad de que su mano es perfecta, ¿no? Y este lo traía en la mano y lo tuvo que tirar porque fue así como de ah, esto no me sirve, adiós. A ver, preguntale. ¿Es que sea de qué? A ver, pregúntale, pregúntale, es escribir en el chat. Año, 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 no hay chat, no hay chat, esta mamada, estaría lleno de puras cosas del diablo. Exacto. Vamos a jugar sin, 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 sin pegarle, ¿va? A ver. No se quedó con cartas en la mano, así que no hay Ash Closser, así que vamos a activar punta rúnica para buscar una carta rúnica a mi mano. Está pensando en responderlo. Lista. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que voy a hacer es buscar mi carta campo porque esta carta, este deck depende 100% del campo. A ver. Ahora, y ya le empecé a desterrar cartas del tope. Te desterré una. ¿Qué es esto? Mándome se metieron una carta, bla, 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 y un deck Buster Blader. Ah, sí, haz lo que tú quieras. Buster Blader. Y tengo en la mano. Sí, anda, destierrate cartas. Aquí le voy a desterrar uno, dos, tres, cuatro cartas del tope. Estierta cartas del tope, sube, sale, sale, órale. Está medio aburrido esto sin sonido, a mí, pues. Sí, no, hay que poner musiquita. Así como yo, poner musiquita del Mega Man 8. Sí, pero cómo voy a editarlo si esta madre se alucina y dice, ay, voy a probar cuando lo probé y intentes editar. que puedo intentarlo, ¿no? Y del pinche este, a ver, ya me convocó ahí su pinche dragón, pero por ahí, activo mi campo de Satanás. y verbo allí. O la de Searchman, que se hace cruzar. O la de Searchman. O la de Searchman. De hecho, de este juego, las únicas canciones que no me gustarían en sí serían la de Searchman y la primera de Wilde. Está chida la de Searchman, la de Wilde sí no me gusta, pero la de Searchman está chida. Sí, pasa que la de Searchman es algo que no me gusta, ¿no? Que es solo como para el nivel y ya, no es como para el... O sea, suena así porque estamos en un templito, en un volcán. Bien. No es como por ejemplo la de Aquaman, que esa es bien chill y puedes usarlas siempre. Sí, exactamente, exactamente. Ok, ¿sabes qué otra peculiaridad tiene este deck? Te puedo activar mismas cicadas de juego rápido desde la mano incluso el turno pone. Ah, buenísimo esa. A ver, ¿qué está haciendo este cabrón? Selección... Ah, sí, no me quiere dejar como ver el extra de David. Tururú, tururú. Reige, rege del otro. Tururú. Ah, mira, sí tiro al dragoncito precisamente para eso, para equipárselo y cerrarme el extra deck que no lo quiero usar, realmente no, en este momento no me afecta. ¿No me afecta? ¿Soy inmune? Soy inmune. Jaja, espejito rebotín. El espejito rebotín. Soy tu espejo, mi reflejo. Selección un gusto convocado especialmente de izquierda. Vamos a destruir su monitora. Ahora, la chingada su madre, su pinche mono que no me deja convocar de extra. Jajaja, la otra, la comandante hay que cantar. Tururú, tururú. A ver, sí. Ah, no te quejaste que puse música en Google que te cachitres en tu video, ¿eh? No, no me quejó, no me quejé. Tona chido. Destierra los monstruos control de tu adversario, cuando es activada un efecto que seleccione, puedes desterrar esta carta de su cementerio negra, el cartón ha sido en directo. Lo que usted diga, campeón. No, mi ciberballe, no, papu. Te va a destruir, Jaro. Me va a destruir a mí, específicamente a mí. ¿Qué significa la cadenita? Significa que son efectos que funcionan en secuencia. Tú lo activas, uno se activa uno detrás de otro y el último, la última carta que se puesta en juego es la primera que se resuelve y se van hacia atrás. Se rindió. Claro. Claro, eso es un hacker, confirmadísimo. Le ganaste al hacker, Haru, ve y presúmelo. Bueno, presúmelo aquí y estás grabándolo ya. No, creo que era hacker. Confirmado, no es hacker. Exacto, confirmado, no es hacker. Sí, sí, si se rinde no es hacker, raro. No, sí, a veces sí, a veces si no pueden, o sea, como que te hacen el candado y si te zafa dicen adiós a lo que sigue. Pero bueno, ya vimos aquí. Qué forros. Sí, no, son una cagada. Pues bueno, ese fue el video. Jajaja. 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 ¡Gracias!